En esta sesión queremos ver cómo se abordarán las conductas adictivas que las sociedades humanas han desarrollado, desde narcóticos y drogas, hasta tecnología o trabajo sin importar los costos que paga nuestra salud y bienestar. Invitamos al escenario a Joao Castelbranco Goulao, médico coordinador nacional de drogas en Portugal, con más de 25 años de experiencia en temas relacionados con las drogas y la salud. Ofrece conferencias y ponencias para explicar su concepción sobre los beneficios de la despenalización del consumo de drogas y de las políticas para reducir su consumo, transfiriendo su experiencia como buena práctica. ¡Bienvenido! Buenas tardes y gracias por tenerme en este fantástico evento. Mi charla es un poco distinta de lo que hemos estado escuchando. Se trata de drogas, pero política de droga. Ustedes saben, me imagino, dónde está Portugal. Somos la cara de Europa hacia América. Estamos muy cerca de Marruecos y somos una de las puertas de entrada para drogas, para que ingresa al mercado europeo, así que estamos muy expuestos a ello. Somos aproximadamente 10 millones de habitantes. La historia que vengo a contarles es, como ustedes saben, Portugal vivió con un dictador, quizás lo conocen Salazar, y durante ese periodo no teníamos problemas con drogas. Era una sociedad cerrada, muy controlada por censura, por la policía política, y nadie se atrevía a usar drogas que no estuvieran disponibles. Un país muy aislado, con movilidad limitada, era casi imposible viajar afuera. No éramos ni muy, no éramos un destino atractivo para el turismo, así que vivíamos de forma aislada. Y algunos movimientos que ocurrieron en otros lados, como el movimiento de EP o el movimiento estudiantil en Francia, no nos llegó. Pero durante los últimos años de la régimen, estábamos en una guerra colonial, en Cabo Verde, Guinea, Bissau, y casi toda nuestra población joven se envió ahí, como soldados. Y ahí las drogas eran toleradas y incentivadas para mantener a la gente contenta con esa guerra. En 1974 tuvimos nuestra revolución democrática, y después tuvimos el fin de la guerra colonial y el retorno de los soldados y los casi un millón de personas que volvieron al país. Y como pueden imaginarse, el impacto de esa cantidad de gente que vuelve fue tremendo en nuestra sociedad. y volvieron con sus hábitos y con una explosión de cannabis que de repente de un momento a otro estuvo disponible. Hubo como una explosión, una explosión de la experimentación. Después, organizaciones criminales llegaron a nuestro país trayendo todas las otras sustancias y haciéndolos disponibles. Y no, y a diferencia de lo que ocurría en otros países donde la gente aprendía a cómo lidiar con las drogas. No teníamos historias. De repente, todo estaba disponible. Cannabis, mucho, mucho cannabis, pero también cocaína, heroína, LSD, lo que quieran. Y éramos completamente ingenuos. Así que era fácil de cambiar a uno u otro sin incluso entender que estábamos haciendo o usando distintas sustancias. Así que los problemas con las drogas se desarrollaron rápidamente. Y lo que es importante es que fue, era transversal a toda la sociedad. no solo los más pobres o gente más marginalizada, pero clase media, clase alta, clase política, todo. En una década era casi imposible encontrar una familia portuguesa que no tuviera problemas con drogas. Así que se volvió, se transformó un tema, se volvió un tema importante político y social. Al final del siglo XX, calculamos, no tenemos una encuesta precisa, pero que podemos tener 100.000 personas adictas de heroína, que era un por ciento de nuestra población. Así que pueden imaginarse el impacto que tuvo sobre nuestra población. Mientras en otros países podíamos ver siempre una línea para la prevalencia total, en Portugal lo que ocurrió es que era una pequeña brecha entre ambas líneas. casi como todos estaban experimentando, que experimentaban con la droga, se volvían adictos. Para en 98, el Estado empezó a tratar de responder a este problema, pero necesitamos tener una estrategia clara para abordar estos problemas. Para 1998, cannabis era la sustancia más utilizada aún lo es. El uso recreacional de cannabis actualmente se está discutiendo a nivel parlamentario en Portugal, pero no era el caso, pero el más problemático era heroína, heroína, cocaína, LSD, éxtasis, etc. El gran efecto, el problema que vino de esto vino de compartir las jeringas que trajo después complicaciones con VIH y gran número de muertes por sobredosis, por lo menos un sobredosis por día, esos son 360 y tanto cada año de muertes por sobredosis. Bajo nivel de criminalidad, nunca tuvimos grandes problemas criminales en relación a las drogas, pero crímenes contra la propiedad sí fue una gran carga para la sociedad. Así que llegamos a un por ciento de nuestra población, 100.000 usuarios problemáticos de drogas a través de todos los estratos sociales. Este es el tipo de escena que uno podía ver en nuestras ciudades. Teníamos el supermercado más grande de drogas en Europa, donde casi 5.000 personas por día venían a comprar y utilizar drogas. En el 99 la respuesta tomó esta forma. Una nueva estrategia se aprobó, un nuevo paradigma que hablaré que hablaré después, una red nacional de estructura y de intervención, un coordinador nacional y un nuevo modelo de intervención. En cuanto a la primera estrategia portuguesa fue nuestro primer ministro en ese momento, Antonio Guterres, que ahora es el secretario general de la ONU y notó que estaba muy preocupado sobre este tema y invitó un grupo de expertos de distintas áreas, de jueces, a psiquiatras, doctores, psicólogos, una persona en la cual también me incluyó y nos preguntó proponer una estrategia para abordar este problema. ¿Qué hicimos? El único límite que nos dio el primer ministro fue que debiéramos mantener dentro del espíritu de los tratados con la ONU, que es mantener el paradigma prohibicionista. Y propusimos una estrategia con un enfoque en la reducción de la oferta para la autoridad de policía y aduaneras, pero principalmente en la reducción de demanda basado en un paradigma humanista. Y la propuesta incluyó una red para tratamiento, respuestas preventivas, reintegración social y políticas de reducción, reducción de daños, que eso significa si incluso alguien está aún usando drogas y no puede detenerse, aunque incluso alguien no quiere parar de usar drogas, él o ella aún merece recibir la inversión del Estado para tener la mejor vida. decriminalización y la decriminalización vino después sobre todo este sistema y la evaluación del comienzo, comenzamos a evaluar para entender qué iba a pasar. Era el primer país en decriminalizar. La estrategia se aprobó por el gobierno y el tema de la decriminalización no era dentro del poder del gobierno, pero tenía que ser discutido a nivel legislativo, que fue al año siguiente. Por eso la decriminalización se aprobó en el año 2000. Pero es importante pensar que decriminalización es solo una de las mediciones, no es la bala de plata. Es importante porque cambia la perspectiva de la gente. Da la gente que usa drogas, que sufren de abuso de drogas y son adictos la misma dignidad que gente enferma como pacientes, que gente tal como gente que sufre de otras enfermedades. Y esto es muy importante y hace gran diferencia. Decriminalizar cambió un artículo de la ley anterior de drogas que era muy dura. Aún está, solo cambiamos un artículo que es el que aborda con el uso personal y posesión para uso personal. Y hay un límite. A mi parecer esto también es muy importante. Ese límite para procedimientos criminales se basa en uso personal por 10 días. Si eres interceptado por la policía en un lugar público utilizando drogas o en posesión de drogas si tienes más que de la cantidad por 10 días tú te pasas a procedimiento criminal como antes. Pero si tienes menos debes solo presentar a una comisión para adicción de drogas que es un ente bajo el Ministerio de Salud. así que una vez que van ahí eres evaluado por profesionales por psicólogos trabajadores sociales para evaluar qué tipo de necesidades tienes qué tipo de usuario eres problemático eres adicto necesitas tratamiento o si necesitas algún tipo de ayuda o incluso si no eres adicto qué tipo de qué tipo de estilo de vida tienes cómo está tu familia cómo es tu ambiente cómo estás tienes algún problema que todo el mundo pasa por en la vida así que el enfoque es identificar precozmente lo más posible cualquier problema que los ciudadanos puedan tener y de darle una respuesta adecuada como sociedad es importante decir que el uso de droga en Portugal aún es prohibido así que nos mantenemos dentro de los tratados de la UNO esas comisiones no son cortes de drogas hay algunos países que tienen cortes de droga o tribunales de droga con otros procedimientos pero así que solo funciona si tienes buena coordinación con otros servicios por supuesto y hay una larga lista y hay una larga lista de sesiones que son posibles que la comisión puede aplicar es importante decir para personas adictas y solo para mostrarles algunos datos que desde esas comisiones fueron instaladas en 2001 lidiaron con 121.000 distintas personas 64.000 de ellos eran evaluados como no problemáticos pero 19.000 eran derivadas y usuarios problemáticos 10.000 fueron invitados para ir a un lugar de tratamiento y 8.756 iniciaron tratamiento la ONU fueron muy críticos al comienzo comenzaron a presionar sobre nuestro gobierno pero en 2009 por primera vez dijeron bueno el modelo portugués cae dentro del espíritu de la ONU en 2016 en un gast una sesión especial de la asamblea de la ONU en drogas tuvimos un evento donde el presidente del IMCB dijo que el enfoque portugués es un modelo de mejores prácticas dentro del espíritu de la ONU así que fuimos como una especie de o pudimos romper el hielo por decirlo de alguna forma y tengo que acelerar un poco pero para contarles tenemos un coordinador una coordinación que tiene 11 ministerios y tratamos desarrollar respuestas en todas las áreas de gobierno tenemos un modelo integrado política de integración que tiene estos pilares que actúa en todos estos contextos comunidad familia escuela recreación trabajo conducción deportes y eso para mostrar algunos resultados esta es la evolución de uso de drogas inyectadas en la línea inferior en amarillo son los nuevos los nuevos ingresos nuevas personas que buscan tratamientos ven en 2010 tuvimos 11.000 11% de las personas que están utilizando inyección y ahora solo tenemos 3% la línea roja son las recaídas y un incremento durante nuestra crisis financiera que pueden ver ahí que tuvo un gran impacto social y este para mí es lo más impresionante esta es la evolución de infección de VIH es la niña naranja perdón la niña roja es de droga por usuarios de drogas infección de VIH por usuarios de drogas naranja es contagio heterosexual azul o bisexual y como pueden ver hubo un gran una gran alza de infecciones entre usuarios de drogas y después cayó y en esos 3 en estas 3 categorías es el más bajo hoy esta es la evolución de la distribución de agujas o jeringas y esta es la evolución de programas de metadona esas son las respuestas claves vuestras por sobredosis en rojo pueden ver no se puede el valor pero pero bueno tenemos una las tasas más bajas de muertes de sobredosis de toda la Unión Europea en 2017 tuvimos 38 muertes por sobredosis significa es muy 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 bajo esta es la evolución de gente buscando tratamiento cuál es el droga principal que están utilizando en rojo heroína está bajando en amarillo cocaína estable en lo que ha incrementado hoy es cannabis la gente buscando tratamiento por cannabis me saltaré esto para terminar mi presentación lo que podemos notar desde 2001 un pequeño incremento en drogas ilegales reportadas entre adultos y una reducción de uso de drogas en adolescentes una caída sobre la carga en el sistema penal una reducción en la prevalencia de drogas inyectadas una reducción en muertes relacionadas a opioides y enfermedades infecciosas una reducción del estigma para usuarios de drogas y un incremento en la cantidad de drogas incautadas este es un efecto secundario curioso porque la policía no tiene que lidiar con los usuarios en la calle pueden centrarse en no tráfico y en vez de eso incautar toneladas de drogas en alta mar una reducción en la carga pública relacionada con esto y para terminar con algunas ideas hay un consenso científico que sanciones criminales son inefectivas y contraproductivas no hacen nada para abordar las consecuencias del uso de drogas en ninguna parte los tratados internacionales requieren que uso personal de drogas debe ser criminalizado lo que nosotros promovemos es protección de salud y respeto por derechos humanos en vez de castigo y políticas de drogas debieran ser basados en la salud y no en castigo y este es un desafío del futuro gracias muchas gracias Joao por estar presente en este encuentro científico es un gran científico encuentro gracias 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 gracias